Yo decidí hacerlo desde que era muy niña, entonces empezó como un juego y a medida que fui creciendo pues se volvió cada vez más serio hasta que un día dije, quiero dedicarme al arte y a la música para siempre y empecé a sacar música profesionalmente. Mela es una canción, es una palabra que tenemos aquí en Colombia, muy coloquial, que se ha venido haciendo muy popular en estos años más recientes para referirnos a algo que está más que perfecto, algo que está muy bien, que es muy cool y también es como a mí me decían cuando era adolescente algunas personas por mis siglas, ¿no? Por Melisa, Laur, Mela y esta canción es un mensaje que nace para mi hermanita pero luego se hace extensivo a todas las mujeres y es para recordarnos que somos increíbles, que somos suficientes y que lo único que tenemos que hacer es relajarnos y disfrutar de lo perfectas que somos. No, la verdad no, siempre he sido como cantautora de mi música. Contar con la producción de Pedro Bengueche ha sido un honor, ha sido uno de esos hitos en mi carrera que he querido lograr y cuando lo logré entendí que ya estaba en otro nivel, es un productor maravilloso, tiene muchos reconocimientos y más que mi productor, es un gran amigo y se ha tomado el tiempo de escucharme, de entender mi visión, de construir esta carrera conmigo y de hacerme mejor artista, de retroalimentarme para que yo cada vez vaya evolucionando más. Bueno, grabar el videoclip de Mela fue toda una fantasía porque nosotras estuvimos recorriendo como todas las calles de Miami Beach en toalla, como salimos, es como con un atuendo, yo siempre digo que es muy universal y es como sale uno de la ducha, con la toallita en el cuerpo, la toalla en la cabeza, las gafas y claro, eso causó toda la sensación que te puedas imaginar, éramos un grupo enorme de mujeres, todas disfrutando, bailando, cantando por todas las calles de Miami y todo el mundo se paraba a tomarse fotos con nosotras, a hacer videos y fue muy hermoso. Otra cosa que te puedo contar es que cuando fui a Popayán, que es mi ciudad natal, a hacer las otras tomas del video, fue muy especial porque las mujeres de mi familia no habían escuchado la música, yo estaba guardándola como sorpresa, entonces ellas sabían que tenían que estar listas para un video, pero no sabían muy bien qué iban a hacer y cuando escucharon la canción se conectaron muchísimo y se sintieron muy halagadas porque obviamente se las dediqué a ellas. La canción Mela es el segundo sencillo que he lanzado, que va a ser parte de mi próximo álbum que va a salir en 2025, que se llama Tropicaleza. Tropicaleza es una palabra que para mí resume lo que es una belleza tropical, entonces siempre le digo como a la gente mía, ustedes son unas bellezas tropicales o la belleza tropical y pues obviamente es la belleza vista desde todo punto, desde todos los puntos mejor dicho. ¿Por qué? Porque las mujeres somos valientes, somos guerreras, somos carismáticas, somos magnéticas, poderosas y es una celebración a la mujer, entonces por eso le quise llamar Tropicaleza porque es un álbum que además sonoramente viene muy tropical. Hace tres meses. Te voy a nombrar el concierto que tengo más en mi mente que es el Showcase de un artista colombiano increíble que se llama Maizel. Ay, hace dos días, antes de salir de viaje dejé pura comidita preparada para mis amores. Hace dos meses, a mi esposo también, antes de salir de viaje le dejé una notita. Hace dos días que compré unas cositas que me hacían falta para este viaje. No, pues hace, no sé, 23 años. Hace un año, cuando viajé a España, viajé a España a visitar a la familia de mi esposo. Hace una hora. Sí, paso mucho tiempo conectada, pero procuro que sea un tiempo bien invertido, o sea, que sea como trabajo, porque a veces me veo en vuelta en el scroll down y me doy cuenta que estoy perdiendo mucho tiempo, entonces he tratado de ser muy consciente del manejo del tiempo en el celular. Estoy en todas las redes sociales y plataformas digitales como arroba melisa laur, melisa laur, es así, melisa con doble s, laur con h entre la a y la u, melisa laur. No, todavía, todavía estabas como conociendo cómo es la gente de España, ya me he conectado muchísimo con ustedes y por supuesto que la próxima vez que vaya, que creo que va a ser muy pronto, haré primero gira de medios y luego haré un show para ustedes. Sí, yo soy actriz profesional, yo me profesionalicé en el 2020 como actriz, he estado en diferentes producciones y también hago doblaje, soy actriz de doblaje de voz. ¿Alguien más de mi familia? No, realmente todos son muy talentosos, pero ninguno lo ha asumido como una profesión. Primero, gracias, porque son hermosos, porque ustedes son el combustible para que esto siga adelante y segundo, a todas las personas que quieran sumarse a esta familia que cada vez va creciendo, decirles que gracias de antemano por apoyarme y por permitirme llegar a tantas personas y a tantos corazones. Bueno, producir con el productor que estoy trabajando en este momento, que es Pedro Bengochea, estar viviendo en Miami y trabajando allá con mi música también es otro gran logro de mi vida. Haber ido a hacer gira de medios a México, haber estado en un reality de cantantes, completar una discografía de 15 canciones, haber lanzado un EP y este año postulé por primera vez mi música a los Latin Grammy. ¿Qué necesitas? Escuchar este recordatorio que se va a convertir en un mantra diario para tu vida, porque quiero que recuerdes que tú estás mela. Aunque estén pendientes, se vienen unos sencillos increíbles, son tres canciones con las que vamos a cerrar este año y el próximo año venimos con mucha música, muy buena vibra, música deliciosa para celebrarnos, para disfrutarnos y para marzo tenemos programado el lanzamiento del álbum y en España que les pido que me abran las puertas y que me esperen porque yo ya estoy haciendo las maletas para irlos a visitar. Hola amigos de Wow, Meow y más, soy Melisa Laur y quiero invitarlos a que escuchen mi música, a que se la disfruten y a que siempre estén llenos de buena vibra. Los quiero mucho. Gracias.